Ya. Bueno, vamos en 3, 2, 1. Autónomo se nos lleva la alianza azul. Seguimos en 3, 2, 1. Próximas alianzas a mesa. Próximas alianzas a mesa. Equipo 22.09B y 22.05A Mesa Roja. A mesa azul. 22.09B y 23.10A Mesa azul. 3, 2, 1. 7, 4, 3, 2, 1. 2, 1. ¿Qué juegas tú quieres? ¿Qué juegas tú quieres? ¡Puede juegas tú! ¡Ven a ser uno! ¡Ven a ser uno! ¡Gracias! ¡Joy a jugar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!